Dice, no le glorificaron como a Dios Es el primer pecado Ver la creación y no glorificar A Dios Segundo, no darle gracia Tercero, calentarse la cabeza Con Razonamiento Pero estoy hablando no de buen razonamiento Porque Santo Tomás de Aquino fue un gran razonador de la fe Pero estoy diciendo las veces que uno se vuelve loco Dándole vuelta a cosas que a uno ni le van Ni le vienen Y por qué esto Y por qué aquello Y una cosa que puede ser una inquietud que tú tengas Pero haces de eso Un dilema y una Entonces aparece un farsante de lo que hay aquí por cada esquina Y te da un razonamiento con cierta lógica y te vas para la iglesia Pero lo que te dijo, razonamiento humano Punto Dice Jactándose Dice que de esos razonamientos Su insensato corazón Se entenebreció Quiere decir que la oscuridad Porque esos razonamientos Malsanos Pudiéramos decir No buen razonamiento Entonces esos razonamientos extraños Que cuando vienes a ver ese razonamiento Solamente es una excusa para no creer en Dios Porque hay gente que se pasa la vida entera buscando excusas Para no creer en Dios Y muéstrame aquello Y le muestras aquello Y le digo Pero para qué Aunque yo te lo muestre Tú no vas a creer No me acuerdo que científico francés fue Porque eso fue cuando Al principio de Lourdes Él dijo que tenía que Que ver un milagro Para creer Y fue a Lourdes Y vio un milagro delante de él Que como médico lo comprobó Y le dijeron ¿Crees o no? Sigo sin creer Y de ahí salió la famosa frase Que después alguien dijo Que para el que cree No hace falta Ninguna Ninguna muestra Y para el que no cree Mil No son suficientes Pero eso muchas veces Lo digo a las personas No me dicen Ay que versículo bíblico Tengo que decirle a mi marido Que no cree Digo Olvídate de los versículos bíblicos Ningún versículo bíblico O sea creer a nadie Ni a un hijo Ni a un marido Ni a una mujer La gente a veces que piensa Que los versículos bíblicos Son Son tan mantras De esas Budistas No Oye Y lo dijo Creo que fue El filósofo Ronner Creo que fue Ronner No sé como se pronuncia Pero él lo dijo El hombre de hoy No llega a Dios Por la fe de sus abuelos El hombre de Dios Llega a Dios Llego de hoy Llega a Dios Por una profunda experiencia de él Yo te puedo hablar 10 años Y no hacerte entender a Dios Te lleva un retiro Y el señor te agarra por el cuello Y en ese momento Se hace deblar las rodillas Y es una pena que José No esté por aquí Un hermano que viene aquí siempre Aquellos martes que no vienen Porque eso lo pasó a José Y hizo una apuesta con él Él era ateo Él hizo una apuesta con él De ir a un retiro Y le acertó la apuesta Y fue Y hasta el día de hoy No ha dejado de servir al señor En un solo momento de retiro Entonces le digo a la persona El mismo El mismo padre Joseph El monje coreano Del monasterio Él era De la asamblea de Dios Pentecostal Y aceptó el reto De ir a un retiro Eucarístico Y terminó en cura Y en monje Tú podías haber estado Razonando con él 15 años Y no haberlo convencido Entonces le digo a la persona Tu misma Tu misma base Yo puedo discutir Con un pentecostal Porque los dos creemos En Dios Pero yo no puedo discutir Con un budista Porque el Dios Que en él cree No tiene nada que ver Con mi Dios Y menos con un ateo Pero tú quieres convertir A quien Rétalo en un retiro Pero un retiro que sea bueno Porque hay algunos retiros Que vaya Creo que lo dice María Que lo ponen peor Llévalo en buen retiro Rétalo en el maús Rétalo en el retiro De la renovación Rétalo en el retiro En el monasterio ¿Sí? Porque quiero decir algo Cualquier alusión A persona viva Media viva O muertes puras Yo soy de un caso De un señor Que fue hasta el retiro Que no creó en Dios Y se portó Más cristianamente Que muchos De los que fueron Al retiro Que vienen a este ministerio ¿Eh? Aunque vamos dos veces Al retiro Al final te doy la información Así que ya Tú ni sabes Porque muchas veces Tú ves a la gente Que vienen a la iglesia Y son los peores Que se portan En todos los lugares Y eso tiene más culpa Que los que no creen en Dios O sea Que Es lo que te decía Una persona que no creen en Dios Rétalo en el retiro Que tenga una experiencia Viva con Dios Y eso es lo que lo va A tocar Pero dice que el insensato Que solo hace Razonar Y razonar En su corazón Para buscar una excusa Para no creer en Dios Se le entenebrece El corazón Y eso es terrible Una persona que tiene oscura Aquí dice el corazón Pero el corazón sabe Que lo que quiere decir Es la fuente de todo sentimiento Hay gente que nada más Que lo mira Y sabe que en esa persona Nada más que hay tiniebla Solamente con mirarlo Y no es cristiano Rabindran Altagore Que se acercó mucho Al cristianismo Si es cristiano Y él dijo Una frase tremenda El que tiene el farol en la espalda Nada más que chalante sombra Esa frase es una pedrada El que tiene el farol en la espalda Lo único que echa adelante Son sombras El farol tiene que ir Adelante Pero hermano Hay gente que anda siempre con un farol Atrás